Les comentamos que 65 personas fueron detenidas por irrespetar el toque de queda en el Cantón Durán y entre los aprendidos hay sujetos con antecedentes delictivos. En otro operativo se detuvo a un individuo vinculado a una banda terrorista. Con el propósito de disminuir los hechos violentos en el Cantón Durán, la Policía y Fuerzas Armadas ejecutaron dos operativos de impacto. En el primero, como parte del control del toque de queda, se detuvieron a varias personas por diversas circunstancias. Dando cumplimiento al decreto ejecutivo número 410, que es el toque de queda, hemos traído unas 65 personas, entre las cuales son 47 hombres, 13 mujeres, son dos personas transgénero y tres menores de edad. El de estas personas son cinco que tienen antecedentes penales y una persona tiene una boleta de apremio. En otra operación efectuada en el sector El Arbolito, se detuvo a un sujeto en posesión de droga. Según las investigaciones, el implicado está vinculado en una banda terrorista. Diferentes tipos de sustancias, entre ellas, esta base de cocaína, marihuana, posiblemente heroína, son sustancias que obviamente mediante las pruebas de campo podemos verificar. Y son varias dosis que estaban en poder del ciudadano. De igual manera podemos ver que tiene tatuajes que corresponderían a una banda de Bob Marley. Estamos verificando si existe otro tipo de evidencia, lo cual pueda identificar algún otro delito. Podemos identificar que el ciudadano se encuentra con múltiples tatuajes, que está identificado como miembro de los GDO que operan aquí en el sector de Durán. Miembro de los Schoener Killers, Bob Marley, presumimos que es un gatillero de esta organización narcoterrorista. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar denunciando actividades sospechosas a través de la línea 131. Una llamada totalmente anónima y segura para poder, con su ayuda, ciudadanos, seguir obteniendo resultados importantes para llevarles a ustedes la paz que tanto anhelan. Informó Roselena Vascones. Mucha atención, un ciudadano fue detenido en el Cantón Durán por parte del grupo que integra el bloque de seguridad. Este sujeto se encuentra acusado de ser gatillero al servicio de una peligrosa organización. Los tatuajes de su cuerpo permitieron detectar rápidamente a qué organización pertenece. Fue parte de los operativos ejecutados por el bloque de seguridad mientras recorrían el sector de El Arbolito, en el Cantón Durán. De igual manera podemos ver que tiene tatuajes que corresponderían a una banda de Bob Marley. Estamos verificando si existe algún otro tipo de evidencia de lo cual pueda identificar algún otro delito. Más allá de los tatuajes, también se descubrió en su poder gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización, la cual estaba lista para el expendio. Son diferentes tipos de sustancias, esta base de cocaína, marihuana, posiblemente heroínas, y son varias dosis que estaban en poder del ciudadano, y pues con esto la autoridad competente dictará lo necesario. El ciudadano y sus evidencias se fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, a fin de que se proceda a otorgar la prisión preventiva, hasta que en el proceso se logre una sentencia. Presumimos que es un gatillero de esta organización narcoterrorista. Informó José Morales.